Les saluda de nuevo su amigo Darío Molineros, trabajador a honor en el hogar materno de Baja Verapaz. Una vez más, para poder hacer un poco de conciencia en la población, en la juventud, en los niños, a la vez vamos a estar dando algunos agradecimientos a las personas que han colaborado con este hogar materno. Creo que voy a iniciar con eso. Por eso, darle las gracias al Colegio Verapaz del Sur, que estuvo colaborando con algunos alimentos con nosotros. De igual manera, al doctor Elvin Batista, que ha estado apoyándonos con algunos alimentos. El señor Alejandro Chavarría, de allá de Los Pollos, vale la propaganda que nos dio, pero también nos ha estado apoyando. Sin embargo, queremos contarle al pueblo de Baja Verapaz que hasta el día de hoy, 8 de marzo, en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, hemos atendido a 153 mujeres en este hogar materno. Mujeres que han tenido la asistencia médica pertinente. Podemos también contarles de que, a ciencia cierta, se han salvado cuatro vidas de mujeres en este hogar materno debido a la atención que se les ha brindado. Sin embargo, tenemos algunos problemas. Yo les decía que tenemos 153 mujeres atendidas hasta el día de hoy. Pero no es que solo se les haya dado alimentación a estas 153 mujeres. Hemos atendido, yo diría, que a más de 400 mujeres con alimentación. Ya que cada señora que viene a hacer uso de este servicio, viene acompañada de una o de dos personas. Estoy hablando de algún familiar de la comadrona. Y también a ellas, pues, les hemos dado sus alimentos. Por esto mismo, queremos hacer un llamado a la población para que se acerquen acá con nosotros. Nosotros estamos necesitando de mucha ayuda, principalmente de alimentos. Necesitamos un poco de agua pura. Necesitamos de algunos otros recursos para poder darle una atención como se merecen a estas señoras que vienen de comunidades muy lejanas. De nuevo, nuestro agradecimiento a las personas que nos están apoyando. Se me olvidaba mencionar también al señor Arroyo Fidelín Juárez, que es quien nos aporta el gas. De igual manera, los tambos de agua son donados por una de las empresas que hay acá en el departamento. Pero un llamado a los colegios, un llamado a las instituciones, a los señores alcaldes, incluso. Ya que estamos dando una atención a mujeres de los ocho municipios, no solo de Salamán. Estamos atendiendo mujeres incluso de otros departamentos que hacen uso del hospital. Así que un llamado a la conciencia de todos ellos. Estamos luchando, estamos favoreciendo a las mujeres. Y qué mejor que hoy, que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Un día que se celebra desde hace más de 90 años, 9 décadas, de estar celebrando esta actividad. Pues queremos también poner al servicio de todas ellas, acá en Baja Verapaz, el hogar materno, Dulce Espera. Que estará para atenderles con la mejor sonrisa, con la mejor calidad, la mejor atención. Acá tenemos enfermeras, acá tenemos guardianes, acá tenemos conserjes. Acá tenemos alimento y una cama para que ellas puedan descansar cuando lo necesiten.